Ciclo con zapatos Las calles y el monitor perfilan la primera venta Las calles están resueltas Impulsa el triciclo acumulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctor enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj Mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú Bienvenido Más información www.microsoft.com Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre hace rico, el rico hace el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección ¡Vuelve a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre hace rico, el rico hace rey El rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección Por lo pesado Muchos zapatos vamos a gastar para llegar ¡Sí, Peru! ¡Sí, Peru!